Hola, somos la Mura y la Deco. Somos emprendedoras y expertas en reutilización de muebles, objetos y espacios. Y tenemos un excelente dato para ti. Hoy día les vamos a enseñar a renovar una mesita de manera fácil y entretenida. Los materiales para esta ocasión son Lija número 40 Taco lijador Brocha Cera incolora Esponja para cera Además, podemos reutilizar un recipiente que tengan en casa para la cantidad de pintura a usar. Y por supuesto, pintura la Mura y la Deco color blanco arena. Y bueno Silvana, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien nuestro mueble con una solución de agua y vinagre. ¿En qué proporciones? Mita y mitad, uno por uno. Y ahora Silvana, estamos listas para dar nuestra primera capa de pintura. Listo Silvanita, ya terminamos nuestra primera mano de pintura. Ahora dejamos secar 30 minutos o nos ayudamos con el secador y damos nuestra segunda mano de pintura. Y con eso queda parejísimo. Cuando se seque, vamos a envejecerlo con la técnica de decapado antiguo. Esta técnica nos permite quitar capas de pintura con nuestro taco lijador, con lija número 40, haciendo que nuestro mueble tenga un aspecto desgastado y muy vintage. Si quieres más tips y más información, búscanos en redes sociales como la Mura y la Deco. Y en nuestra página web www.lamuriladeco.cl ¡Chau! ¡Adiós, chau!